De los observatorios fenómenos naturales les damos a conocer a ustedes las condiciones climáticas esperadas para hoy enero 4 de 2020 deseándoles un feliz año nuevo en este lunes 4 de enero mantenemos siempre presencia de frente frío tenemos el frente frío número 24 que está localizado en la península de Yucatán bajando hacia las zonas de Honduras y las zonas de Cuba esto nos va a afectar a partir del día miércoles algunas condiciones de posibilidades de bajas temperaturas como también llovina y chubasco ligero durante el día miércoles jueves y viernes para el día de hoy este frente frío está localizado en la zona de la península de Yucatán estará descendiendo hacia el Golfo de Honduras y viene otro frente frío número 25 que estará arribando el día jueves 27 hacia el Golfo de México y para el día lunes a martes sobre el área de Centroamérica incluyendo el Golfo de Honduras hacia Nicaragua actualmente para el día de mañana mantenemos este desplazamiento del frente frío número 24 Nicaragua mantiene una alta y baja presión que van a favorecer junto con esta humedad de este frente frío posibilidades de que tengamos algunas precipitaciones miércoles jueves y viernes para el día 6 de enero el frente frío se localiza ya en el Golfo de Honduras semiestacionario esta masa de frío estará generando unas condiciones de baja temperatura en la zona del centro de 15 a 17 grados centígrados pacífico de 21 a 23 y la zona del Caribe de 24 a 25 grados centígrados para el día 7 de enero siempre sigue la influencia de esta baja presión con esta alta presión generando las condiciones de posibilidades de llovina y lluvia ligera junto con la humedad de la masa de frío durante el transcurso de esta semana hasta el 5 de enero pues mantenemos algunas condiciones de alguna brisa o lluvia ligera condiciones muy favorables y del 6 de enero hacia el 12 de enero pues mantenemos siempre algunas condiciones esporádicas de algunas posibles ráfagas de viento como también posibilidades de algunas llovinas y lluvia ligera principalmente el lunes y martes de la próxima semana se mantiene que las condiciones están moderadas en las zonas del Caribe y esto nos ocasiona pues humedad que podríamos tener con condiciones de posibles lluvias dentro del territorio nacional como de Centroamérica las altas y bajas presiones combinándose es favorable para las posibles precipitaciones que podemos tener en nuestro territorio las temperaturas máximas de este día temperaturas máximas en occidente 33 grados centígrados máximas de Managua hacia arriba de 27 a 30 grados centígrados la zona de Ocotal de 25 grados centígrados junto con su moto zona de Estelí, Matagalpa y Notega mantendrán temperaturas promedio de 24 grados centígrados de Huaco a San Carlos de 26 a 29 grados centígrados de La Yote hacia Nueva Guinea de 26 a 27 Triángulo Minero de 25 a 28 grados centígrados Bluefield de 25, Caraguala 27 y Bilwi 25 grados centígrados los vientos promedios estarán oscilando en 55 kilómetros ráfagos ocasionales desde la zona de Ocotal hacia la zona de Huigalpa y de Managua hacia la zona de arriba con velocidades de viento como habíamos dicho de 55 kilómetros por hora ráfagos ocasionales en relación a las mareas, las mareas en el Pacífico estarán en horas de la mañana durante el transcurso de la semana con una altura de 2.2 hasta 2.11 metros bastante altas para que tengan mucho cuidado los veraneantes y para lo que son las mareas para en horas del atardecer mantendrán de 2.2 a 2.27 metros de altura en relación a las bajas temperaturas es muy recomendable usar siempre bufanda o tapabocas, mantenerse abrigado principalmente las personas adultas mayores y los niños acudir a una unidad médica si en un caso presenta algún síntoma de gripe o fiebre o complicaciones de tos seca respiratoria recordemos que tenemos problemas con el COVID, consumir abundantes líquidos como comer frutas y verduras con vitamina A y vitamina C y mantenerse siempre abrigados en horas de la noche y tener mucho cuidado con los niños que son los que pueden tener estos golpes de temperatura que pueden ser de bajas a altas durante lo que es el transcurso del día y de la noche este es pues el reporte que les damos desde el Observatorio de Fenómenos Naturales les habló Agustín Moreira, muy buenos días